Pero para mí el enemigo principal y el más difícil de derrotar es lo que yo llamo el enemigo propio. Es decir, los incrustados, los que infiltrados dentro del proceso revolucionario, que incluye a burócratas incompetentes y a corruptos que le han hecho un daño terrible al país y que son más difíciles de identificar y por lo tanto un blanco más difícil de neutralizar. Eso en cuanto, digamos, a lo externo, pero a lo interno de las fuerzas revolucionarias aquí en Venezuela, ¿qué cosa ves tú que hayan incidido también en esa derrota? Aparte de lo que yo estaba diciendo del enemigo propio y otro, que es las dificultades de comunicación. Cuando yo me encierro, inclusive si soy un revolucionario puro, honesto, pero yo me encierro en una oficina, algunos hablan de aire acondicionado, póngale el aire acondicionado, dele una humer y un servicio de protección que lo aísla de la gente, no reciba a nadie, desprecie o subestime al común de la gente, a los que se le acercan para preguntarle o para exigirle el cumplimiento de sus labores, ahí está un enemigo temible. Y eso ha pasado en este programa.